Muy bien, para esta oportunidad vamos a aprender a crear carpetas, eliminar y restaurar una carpeta desde papelera de reciclaje. Nosotros en el escritorio podemos identificar o ver la papelera de reciclaje, o lo conocemos también como tacho de basura. Entonces para ello vamos a abrir nuestro explorador, en nuestra barra de tareas. Se va a encontrar el explorador en esta parte inferior, ya aquí, ok. Le damos un clic y esperamos que se abra la pantalla, correcto, damos un clic, perfecto. En nuestro explorador, si, en nuestro explorador pues tenemos como siempre en el lado izquierdo pues como unas indicaciones, ¿no? Que nos muestran que hay en este equipo, ¿sí? Por decir, en este equipo tenemos descargas, documentos, el escritorio, imágenes, música, objetos 3D y videos, ¿sí? Todos estos se encuentran en el disco local C, ¿ya? Todos estos se encuentran en el disco local C. El disco local D es muy aparte, ¿sí? El disco local D es muy aparte, ¿ok? Entonces, para este ejemplo, nuestro explorador, es muy importante conocerlo, ¿sí? En el explorador nosotros podemos navegar por carpetas, ¿sí? Entramos al disco local D, digamos, y ahí tengo muchas carpetas que yo he creado con las cuales trabajo. ¿Está bien? Ahora, para este ejemplo, lo que necesito yo es crear una carpeta. Crear una carpeta. Entonces, yo puedo crear la carpeta de dos maneras. En la parte superior, donde están los menús, debajo de cada menú se encuentran los comandos de trabajo que corresponde al menú. ¿Está bien? Acá dice, en inicio dice nueva carpeta. Si yo le doy un clic, ahí tengo una nueva carpeta. ¿Ok? Te voy a poner de nombre ejemplo, ¿sí? De clase. ¿Ya? Ejemplo de clase. ¿Qué voy a hacer aquí dentro? Lo que voy a hacer aquí dentro es guardar algunos documentos y luego eliminarlos y luego restaurarlos. ¿Está bien? Otra manera de poder crear una carpeta es darle clic derecho, nuevo y carpeta. ¿Ok? Listo. Por decir, ahí voy a colocar documentos. Documentos. ¿Está bien? Ahora, esta carpeta la voy a agregar dentro de ejemplo de clase. Para ello, lo único que tengo que hacer es darle clic y sin soltarlo, ya, sin soltarlo, llevarlo ahí a donde está el nombre de ejemplo de clase y soltarlo. Muy bien, ya se ingresó. Ahora, fíjate. Estoy en el disco local D. Acá dice nuevo volumen D, ¿no? Nuevo volumen D, ya. Si yo entro, debe aparecer su nombre acá. Ejemplo de clase. Mira, doble clic y ahí estoy. Ejemplo de clase. Si yo entro a documentos, debe aparecer aquí documentos. Ok, ahí está documentos, ¿ves? ¿Qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que en el disco local, ¿sí? En el disco local D, dentro del disco local D, se encuentra el disco clase ejemplo. Y dentro del, perdón, dentro de la carpeta clase ejemplo, se encuentran documentos. ¿Está bien? Ok, entonces, recuerda, acá es disco local D, ¿sí? Ese es el disco local D. Dentro, o sea, como un arbolito, ¿no? Está ejemplo de clase. Y dentro de ejemplo de clase, dentro está documentos. Ya, está documentos. Ok. Ahora, voy a intentar así. Más o menos, este es. ¿Cómo se llama? Este es, eh, la acción, ¿no? Que están dentro. ¿Ya? Ok, así estamos. Entonces, si yo quiero salir, digamos, ejemplo de clase. Salir de la carpeta. Basta que yo haga clic acá. Y ya estoy fuera de la carpeta documentos. Si yo quiero salir al disco local D, ¿sí? Entonces, doy clic acá. Y ya estoy fuera de ejemplo de clase. Entonces, lo puedo hacer lo mismo con cualquiera de las carpetas. ¿Ya? A ver, dentro, voy a ingresar. Fíjate, dentro, doble clic, ingreso. Ok. Acá también tenemos una vista. Si yo doy clic acá en este pequeño ícono mayor, así, se despliega. ¿Sí? Se despliega. Todo lo que tiene el disco local D. ¿Ya? Todo. Todas las carpetas que tiene el disco local D. Aquí estamos ahorita en clase D. Ejemplo de clase. Si doy clic aquí, aquí mismo. Ahí está la carpeta. Si entro, estoy acá. Puedo navegar por aquí. Y así puedo ver. ¿Está bien? Ok. Voy a ingresar a documentos. Recuerda, miren, estoy en documentos. Documentos. Clic derecho. Nuevo. Y voy a crear un documento en Word. Acá dice documento de Microsoft Word. Ya está. Le voy a poner un nombre. Digamos, este, trabajo de exposición. ¿Ya? Trabajo de exposición. Voy a crear otro. Clic derecho. Nuevo. Y digamos, ¿no? Este, trabajo de la historia del Perú. ¿Está bien? Del Perú. Ok. Son documentos, ¿ah? Son documentos. Recuerda. Me voy atrás. Voy a crear una nueva carpeta. ¿Te acuerdas? Ya. Nueva carpeta. Y voy a crear ahí. Presentación. ¿Está bien? Una carpeta nueva. Voy a entrar dentro. Clic derecho. Nuevo. Y esta vez voy a irme a la opción que dice presentaciones de Microsoft Word. Llegamos ahí. ¿Sí? Exposición del agua. Se me ocurre poner un título. Creo otro. Clic derecho. Nuevo. Presentación. Y digamos. Exposición. Exposición. De la célula. ¿Sí? Exposición de la célula. Ok. Ya tengo dos documentos. ¿Sí? ¿Listo? Bien. Ok. Para ellos dos. ¿Sí? Para ellos dos. Ahora. Miren. En el disco local de. Está la carpeta ejemplo de clase. ¿Sí? Ubícate. Coloca bien su nombre de manera que recuerdes. ¿Ya? Doy doble clic. Y dentro de la carpeta de ejemplo de clase. Tengo documentos y presentación. ¿Ya? Entonces. Si yo entro en presentación. Veo las presentaciones que yo he creado. Supuestamente como ejemplo. Me quiero ir a antes. Basta que le dé clic acá donde dice ejemplo de clase. Y me voy a donde están las carpetas internas. ¿Ya? Documentos. Y tengo trabajo de exposición. Trabajo de historia del Perú. Ya. Muy bien. Ok. Ahora. Lo voy a. Lo voy a. Reducir de tamaño. ¿Sí? Para reducir tamaño. Basta que yo lleve el cursor a una de las esquinas. ¿Sí? Del navegador. Perdón. Del explorador. Por decir ejemplo aquí. ¿Ya? Aquí. Puedo. Puedo acercarme con el cursor. La flechita del mouse. Y cuando llegue a esa esquina. Va a haber una especie de dos flechitas. ¿Sí? Ok. Le damos un clic. Y reducimos. ¿Correcto? Reducimos. Esta parte de acá también se puede reducir acá. ¿Sí? Ya. Ok. Listo. Tengo mi explorador. Así. Puedo ampliarlo para toda la pantalla. O puedo reducirlo a ese tamaño que ya había definido. Me voy a ir a mi papel de reciclaje. Les voy a dar doble clic. Igual mi papel de reciclaje va a tener la misma. El mismo tamaño. De acuerdo a como yo he redimensionado el explorador. ¿Ven? Ya. Hagamos de cuenta que digamos borro presentaciones. ¿Sí? Borro presentaciones. Para borrarlo basta presionar la tecla suprimir o si no darle clic derecho y eliminar. ¿Sí? Cuando nosotros eliminamos inmediatamente se va a papelero de reciclaje. Y puedes ver. ¿Sí? Papelero de reciclaje. Y en papelero de reciclaje. En papelero de reciclaje. Nosotros vamos a ver. ¿Qué cosa? A ver. Lo voy a maximizar. ¿Sí? Puedo ver el nombre de la carpeta. La ubicación original. O sea. Viene del disco local de la carpeta de ejemplo de clase. La fecha de eliminación. O sea. Se eliminó el día de hoy. A la hora. El tamaño que tiene esa carpeta. O sea. Cuanto pesa. ¿Sí? Tipo de elemento. ¿Sí? Carpeta de archivo. Fecha de modificación. Nos da todos estos detalles. ¿Está bien? Ok. Ahora. Lo voy a reducir. Fíjate. Lo voy a reducir. ¿Bien? Ok. Mira. Por error puedo haberlo borrado. ¿Sí? Por error lo puedo haber borrado. Por error tal vez. Mi hermanito. Mi hermanita. ¿No? Presionó la tecla suprimir. Y me borró los documentos. Entonces. Normalmente. Se encuentran en papelera reciclaje. Ahora. Si en papelera reciclaje. Yo. Presiono. Acá dice. Vaciar papelera reciclaje. Ahora sí. Lo que se vacía. Se pierde todo. Se destruye. En realidad. Se destruye. ¿Ya? Es como decir. Este documento. Lo rompieras en mil pedacitos. ¿Sí? Lo triturizas. Más o menos. Esa es la idea. ¿Ya? Hasta que no presiones esto. Va a quedar aquí. Ahora. Aquí hay una opción que dice. Restaurar todos los elementos. ¿Ya? Puedes. Entender que todas las carpetas que están acá. Se han eliminado por alguna razón. ¿Sí? Porque ya no se trabaja. O este. No utilizamos. ¿No? Pero si yo presiono esto de acá. Todos estos documentos que se han borrado. Se van a restaurar. Al punto de inicio. De donde se borró. Por decir acá. Para que entiendas. Desde. A la ubicación original. ¿Ya? Entonces. Si yo quiero restaurar esto. Puedo hacerlo de dos maneras. Selecciono la carpeta. Y restaurar. O. Clic derecho. Y restaurar. ¿Sí? Ahora. ¿Dónde se va a restaurar? Dónde se borró. Se supone que debe regresar a su lugar. Mira. Damos un clic. Se. Se. Quitó. Porque esa es la palabra. Se quitó. No se eliminó. Se retiró. Ahí está. La palabra correcta es. Se retiró. Y se regresó a presentaciones. ¿Está bien? Bien. Ok. Entonces. Con esto. Nosotros. Entendemos. Cómo poder. Eliminar una carpeta. ¿Sí? A papelero de reciclaje. ¿Ya? Y después. Restaurarla. Ahora. Hay otra opción. De eliminar la carpeta. Sin que llegue. A papelero de reciclaje. Para esto. Voy a hacer otro ejemplo. Clic derecho. Nuevo. ¿Sí? Y voy a poner ahí. Eliminar. Carpeta. Definitivamente. ¿Sí? O sea. Quiero eliminar esta carpeta. Definitivamente. Que no entre a papelero de reciclaje. Ok. Para esto. Se hace. Muy bien. Voy a. A ver. Voy a abrir. El teclado. Y para esto. Para eliminar. Una carpeta. Definitivamente. Que pase por papelero de reciclaje. Pues. Se elimina. En la siguiente. Se presiona la tecla. Mayus. O Shift. Más. La tecla. ¿Sí? Más la tecla de. Suprimir. Aquí está. ¿Ya? Más la tecla de suprimir. O sea. Presionas esto y no sueltas. Seguido. Presionas esto. Una sola vez. O sea. Presionas y sueltas. Al momento de soltar esta tecla. También sueltas esta tecla. ¿Sí? Ok. Presionas. No sueltas. Presionas esto. Presionas. Y sueltas. Ambas teclas. A la misma vez. ¿Ya? Ahora fíjate. Mira lo que va a suceder. Cuando yo presione eso. Lo que te acabo de mencionar. Shift. Y después suprimir. Y suelto. ¿Ves? Dice. ¿Estás seguro que desea eliminar esta carpeta. De forma permanente? ¿Sí? ¿Sí o no? Si yo presiono sí. No va a llegar a papelero de reciclaje. Si no se va a eliminar por completo. Mira. ¿Ves? Se eliminó. Ya no está en papelero de reciclaje. ¿Sí? Hay carpetas que se pueden eliminar definitivamente. Ya. Hay carpetas que se pueden eliminar definitivamente. ¿Listo? Ok. Esta parte es muy importante. ¿Sí? Debemos de tener cuidado. Si eliminamos. Lo encontramos en papelera. Y de papelera podemos restaurarlo. ¿Ya? Pero si alguien hizo esa combinación. No se va a poder recuperar. Existen programas para recuperar. Pero te explico. Cuando un documento se elimina. ¿Sí? Se elimina. Ya sea que se vacíe de papelera de reciclaje. O se elimina de forma como te acabo de enseñar. Lo que hace es destruirse. ¿Sí? Se reescribe. Se destruye. Es que imagínate que tienes una lata. ¿Sí? De leche. Y lo vas a golpear. Con un martillo. O imagínate que tengas una plastilina. ¿Sí? En su estado original. Y después agarras. Y lo muele. Y lo muele. Y lo muele. Para crear otra cosa. Es lo mismo. ¿Sí? Se muele. Y a veces no se puede recuperar. Hay programas que sí lo van a poder recuperar. Pero obviamente esos programas cuestan. Es seguramente un poco caro. Bien. Espero que con esto puedas entender. ¿Sí? Nos vemos en la clase. Hasta luego.